El estado de Cartagena existió durante cuatro años y 24 días. Un instante si se lo mira dentro de la larga duración de la vida de un país, sin embargo un instante de especial importancia, pues durante ese corto lapso se rompió el antiguo orden institucional y se sentaron las bases de un estado moderno mediante un intenso trabajo legislativo y administrativo de una élite ilustrada frente a la cual actuó un hombre de excepción, Manuel Rodríguez Toríces y Quirós. Figura señera de la Costa Caribe, uno de los hombres más importantes y representativos de la Primera República, en su corta vida pública fue presidente del estado de Cartagena, presidente de las Provincias Unidas de Nueva Granada en asocio con Custodio García Rovira y José Miguel Pei y vicepresidente de la Unión bajo el mandato de Camilo Torres. Político, legislador, periodista, humanista y hombre de acción, sus ejecutorias sobre la organización del estado, las relaciones exteriores y con la iglesia y el manejo económico y administrativo de Cartagena son un legado que poco se ha explorado. Dieron fundamento al nuevo orden republicano basado en las ideas liberales y los derechos del hombre y del ciudadano y en 1816, durante la época del terror, lo llevaron al cadalso cuando apenas contaba 28 años. El funcionamiento de ese estado y la actuación de su presidente no pueden entenderse sino dentro y a partir del marco constitucional que estructuró a la República de Cartagena y de las instituciones y circunstancias en las cuales se movió su mandatario. Por lo tanto, esta investigación consta de dos partes, el análisis de la Constitución de Cartagena de 1812 y las actuaciones y normas que en desarrollo de sus prescripciones y en razón de las circunstancias materiales del momento impulsó el Ejecutivo. El análisis de la Constitución de Cartagena lo voy a recortar bastante porque si no, pues nos tomaría demasiado tiempo. La Convención Constituyente y Electoral El 11 de noviembre de 1811, Cartagena declaró su independencia absoluta de España y la Junta Suprema de Gobierno convocó a los pueblos a una convención constituyente y electoral que asumió el gobierno. En desarrollo de ello, las parroquias y los departamentos eligieron a sus representantes y el 22 de enero de 1812 se instaló la Asamblea Constituyente. Como presidente de la corporación fue elegido José María del Real Hidalgo, doctor en leyes, educado en el Colegio de San Bartolomé, en Santa Cruz, cargo que ejerció por poco tiempo, pues sufrió serios quebrantos de salud, por lo cual, dado el peligro que se cernía sobre Cartagena, la Convención acordó el 25 de marzo que el Poder Ejecutivo pasara al vicepresidente Manuel Rodríguez Torices con la plenitud de facultades de un dictador. Lo acompañaría un consejo integrado por Germán Gutiérrez de Piñeres, Francisco García del Fierro, Antonio Angulo, Ramón Ripol, Gabriel Gutiérrez de Piñeres y José Arrázola Yugante. Torices gobernó desde esa fecha hasta octubre de 1814, cuando se separó del mando para asumir el gobierno colegiado de las Provincias Unidas. Bajo su presidencia se organizó Cartagena como una república democrática representativa, regida por una constitución que él mismo ayudó a redactar, aprobar y sancionar. Su obra de gobierno no puede entenderse sin referencia a este estatuto fundamental que estructuró el Estado y estableció los principios y normas que regirían su funcionamiento. La extensa constitución de Cartagena, aunque falta de técnica constitucional, no podía ser de otra manera en un país que empezaba a inventarse, consagró los elementos constitutivos y prefiguró el Estado moderno, creando instituciones y procedimientos de avanzada en una época tan temprana como 1812. Denota gran conocimiento del derecho público por parte de sus redactores. La constitución de Cartagena, la convención había encargado a José Ignacio de Pombo, el más ilustrado economista de la época, diputado elegido por el Departamento de Cartagena a la Asamblea Constituyente, la elaboración del texto constitucional que regiría al Estado. Era conocedor de las teorías constitucionales en boga y admirador del sistema federal adoptado por los Estados Unidos de Norteamérica, forma de gobierno que se conocía y se comentaba desde mucho antes en Cartagena. El Argos Americano, papel político, económico y literario de Cartagena de Indias, primer periódico republicano que vio la luz en la Nueva Granada, el 10 de septiembre de 1810, publicó en varias entregas desde el 1 de octubre hasta el 24 de diciembre de ese año un escrito que bien pudo ser de pombo sobre el federalismo con el objeto de compartir las propuestas, de combatir las propuestas centralistas de Santa Fe en el cual se recomendaba ampliamente el sistema norteamericano. Abro comillas. Si queremos que se adopte el sistema federativo no es por ser de la América, como dice el Procurador General, es lo sí por ser obra de la filosofía desde la razón y de la política, porque vemos, porque palpamos sus buenos efectos, porque sabemos que en el limitado tiempo de 34 años los Estados Unidos del Norte de América han cambiado con paso gigantesco, han caminado con paso gigantesco a su prosperidad, han aumentado su comercio, su población y su agricultura. Antes de terminar el trabajo encomendado por la Convención, Pombo murió. La muerte lo robó a la patria y la privó de sus luces y trabajos, informa la Gaceta de Cartagena. Entre los convencionistas figuraba Manuel Bénito Rebollo, colegial y doctor en Teología del Colegio del Rosario de Santa Fe, también elegido por el Departamento de Cartagena. La corporación, considerando que podía cumplir con la tarea, le encargó continuar la obra de Pombo. Al tiempo, nombró una comisión de cinco constituyentes para revisar el texto constitucional. Se escogió a los más eminentes juristas del momento. El presidente gobernador, Manuel Rodríguez Torices, abogado, había estudiado en el Colegio del Rosario de Santa Fe, fue firmante del memorial que el 19 de julio de 1811 le solicitó a la Junta Suprema que adoptara una constitución. Partidario del golpe del 11 de noviembre, suscribió el acta de independencia. Germán Gutiérrez de Piñérez, colegial y doctor en leyes del Colegio del Rosario, alumno de Camilo Torres, se había distinguido por sus conclusiones públicas sobre temas de derecho público. Suscribió también el memorial mencionado y fue el ideólogo del movimiento que proclamó la independencia absoluta, cuya acta firmó. José María García de Toledo, colegial rosarista también, doctor en leyes, coautor de la deposición del gobernador Montes en 1810, había presidido la Junta Suprema de Gobierno. Juan Fernández de Sotomayor, doctor en filosofía, estudió en San Bartolomé y obtuvo su grado en el Colegio del Rosario, del cual sería rector tiempo después y redactor de un catecismo revolucionario. Y finalmente, Ignacio Cabero, de origen yucateco, llegado al país en el séquito del arzobispo Caballero y Góngora, firmante del acta de independencia, era un connotado ascendista, hablaba varios idiomas, entre ellos el inglés, y desempeñaba el cargo de administrador de la aduana. El 14 de junio, fecha en que dos años antes se había depuesto al gobernador realista, Francisco Montes, 14 de junio de 1812, 33 diputados elegidos por los departamentos de Cartagena, Montpost, San Benito Abad, Tolú y Simiti, firmaron la Constitución. Al día siguiente, la sancionó con gran solemnidad el presidente Torices, de lo cual dio fe el secretario de Estado de lo Interior, Juan Guillermo Ros. Fue un momento muy solemne que se celebró con fiestas durante cuatro días. La Gaceta de Cartagena lo describió en detalle, pero no lo voy a leer. Curiosamente, la Gaceta no vuelve a mencionar a Pombo o a la Comisión Revisora y es generosa en referencias al teólogo Rebollo, quien se lleva todos los honores. ¿Ganó el clérigo indulgencias con camándula ajena? Imposible saberlo. El objeto de la Constitución en cuya redacción intervinieron los miembros de la Comisión fue, comillas, constituir la obra de gobierno con que ha de establecerse y solidarse y dirigirse a los fines sociales este Estado naciente. Hasta ahí las comillas. Y fundó una República Democrática Representativa con limitaciones de corte liberal en la que predominó el poder legislativo. Se fundamentó en el reconocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano, adoptó la división tripartita del poder público en legislativo, ejecutivo y judicial y rigió sobre el territorio que conformaba a la antigua provincia de Cartagena. está compuesta por 15 títulos integrados por 383 artículos cuya enumeración no es consecutiva pues cada título empieza por el artículo primero. Un preámbulo y una conclusión encabezan y terminan el documento. La extensión de cada título varía según el tema tratado. El más largo es el octavo sobre el poder judicial pues contiene cuatro secciones. en su orden tratan de los derechos naturales del hombre y sus deberes, de la forma de gobierno y sus bases, tercero de la religión, cuarto de la convención general de poderes, del poder ejecutivo, quinto y sexto del poder legislativo, de la formación de las leyes y su sanción, del poder judicial, sección primera del senado conservador, sección segunda de los tribunales de apelación y jueces de primera instancia, sección tercera de las municipalidades y jueces subalternas, sección cuarta de algunas disposiciones relativas al poder judicial y a la administración de justicia, título noveno de las elecciones, décimo de la fuerza armada, once del tesoro público, de la instrucción pública y trece disposiciones varias, revisión de la constitución y revisión y revisión de su imperio. El orden y la disposición de los títulos muestran la organización del poder público del Estado, los órganos que lo integran, su funcionamiento y los procedimientos legales y administrativos para ponerlos en marcha. Sancionada la constitución, la convención eligió a los funcionarios que integrarían los órganos del Estado de acuerdo con lo establecido en ella. Se escogió al Poder Ejecutivo y a sus consejeros, al Senado Conservador, al Poder Legislativo y al Judicial con sus respectivos secretarios, al Corregidor Intendente, a los Contadores Generales, los Ministros del Tesoro, los Diputados para el Conocimiento de las Causas Mercantiles porque el Consulado de Comercio fue suprimido por la misma carta y al Inspector de Tropas. A nivel departamental, pues la extinguida Junta Suprema había organizado el Estado en cinco departamentos, se eligió al Ayuntamiento o Municipalidad de la Capital y a los Corregidores de Monpós, Tolú y Barranquilla. Era la élite blanca cartagenera y algunos pardos que surgían. Todos los nombrados naturalmente tenían la categoría de Ciudadanos. No los voy a enumerar ya pues si el boletín, si el artículo se publica, ustedes lo podrán leer. Principios Fundamentales de la Constitución. El preámbulo expone los principios fundamentales que rigen la Constitución, los cuales se desprenden de los derechos naturales del hombre y sus deberes. El título primero muestra una clara influencia de la Constitución de los Estados Unidos y de sus diez primeras enmiendas que tradujeron las declaraciones de derechos de Virginia, Massachusetts y Pensilvania. Trata sobre el fin de la sociedad y del Estado estatuido para el bien común y sobre los derechos naturales del hombre entre los cuales se cuentan comillas el de gozar y defender su vida y libertad, el de adquirir, poseer y proteger su propiedad y el de procurarse y obtener seguridad y felicidad. Hasta allí las comillas. Consagra la soberanía popular, la igualdad legal de las personas, el derecho a elegir libremente a los poderes públicos y a las autoridades y a ser elegido en los cargos de elección popular, a reunirse con orden y moderación, a dirigirse y representar al legislativo en razón de injurias o agravios para solicitar su reparación. Establece la libertad de trabajo, de expresión y de imprenta. Decreta que el Estado se gobernará solo por las leyes consentidas por su cuerpo constitucional representativo y establece el control constitucional. El Senado conservador era un tribunal para hacer el control constitucional. Estatúe la presunción de inocencia del ciudadano mientras no se le declare culpable, por lo cual nadie podía ser llamado a juicio preso o arrestado sino conforme a la Constitución y a la ley. Prohíbe el castigo de conductas sin ley previa que las defina como delitos y el establecimiento de tasas y tributos sin aprobación previa de los representantes del pueblo en la legislatura. Autoriza el porte de armas para defensa propia y del Estado y dispone que el Ejército no es deliberante y lo subordina al poder civil. Establece la ciudadanía activa y pasiva con fundamento en el vecindario y define al ciudadano por negación. No son ciudadanos comillas ni gozan los derechos de tales los que sin legítimo impedimento se excusen de servir a la patria y llenar los deberes y los que en debida forma han sido arrojados de la sociedad de la forma de gobierno y sus bases. El Estado de Cartagena será gobernado bajo la forma de una república representativa así pues lo describe el artículo cuarto del título segundo con base en tres pilares fundamentales el territorio la división tripartita del poder público como sistema de gobierno y los derechos del hombre y del ciudadano. La carta desarrolla con base en estos principios la estructura del Estado y del gobierno y define las funciones de las ramas del poder comillas en todo lo que especial ni generalmente no ha cedido a la unión en el tratado federal consentido y sancionado por la convención general del Estado es decir era la unión con las provincias unidas en el acto de federación con las facultades y potestades que se reservaba el Estado de Cartagena la religión católica se consagraba como la única verdadera y la religión del Estado no se permitía un culto diferente pero en razón de la soberanía del Estado se protegía al ciudadano contra la fuerza de los tribunales eclesiásticos una vez aprobada y sancionada la carta fundamental la carta la convención constituyó el poder electoral y se disolvió perdón una vez aprobada y sancionada la carta fundamental la convención constituyente y electoral se disolvió y entró a regir la convención de poderes un organismo que crea la carta creada y que estaba integrada por funcionarios de los tres poderes cuyo presidente nato era el presidente gobernador y su vicepresidente el presidente del senado conservador ese es el mío que vergüenza buenos límites el territorio los límites del territorio fueron los mismos de la provincia de Cartagena y los describe la constitución en una forma muy detallada ahora la carta no describe la división territorial específicamente pero de su lectura se deduce que continuó con la estructura española con pocas modificaciones como la supresión de las capitanías a guerra por ejemplo y que lo que el gobierno republicano hizo fue seguir construyendo sobre la matriz colonial se componía por departamentos es así una nueva división superpuesta a los antiguos partidos municipales y sufragáneos que continuaban sin variación integrados por ciudades villas parroquias y curatos la junta suprema había creado para fines de elecciones cinco departamentos en los distritos de los cabildos existentes o sea Cartagena Montpós Tolú San Benito y Cimiti que llevaban el nombre de sus poblaciones en cabecera en 1812 eran ciudades solo Cartagena y Cimiti y las otras tres villas o sea Montpós Tolú y San Benito eran villas las restantes poblaciones eran parroquias como sabana larga o lorica por ejemplo o curatos que podían ser sitios de blancos y libres de todos los colores como era Barranquilla o pueblos de indios como Galapa o Baranoa estos ambos en el departamento del Atlántico hoy los habitantes apartados de los núcleos urbanos seguían viviendo en medio de la Manigua en Rochela o en Palenque luego describo las ramas del poder público pero como les digo no las vamos no las voy a leer porque se nos puede alargar demasiado la conferencia entonces pasaremos de una vez a lo que fue el gobierno de Manuel Rodríguez Toríces el gobierno de Manuel Rodríguez Toríces bajo la presidencia de Manuel Rodríguez Toríces Cartagena que ya no recibía las transferencias financieras de las otras provincias para defender el Caribe y parece ser que tampoco el recaudo de aduanas que habían pasado al Tesoro Nacional manejado por el Congreso de las Provincias Unidas hizo esfuerzos por subsistir el joven gobernante reestructuró el Estado de acuerdo con la Constitución y en varias oportunidades en uso de facultades extraordinarias promovió su financiación mediante la apertura de nuevas oportunidades comerciales expedición de patentes de corzo a marinos que reportaran ganancias al Estado imposición de tributos sobre tierras y rentas incautación de bienes y alhajas de los realistas expulsados donaciones de particulares y utilización del papel moneda creado por la Junta cuyos resultados fueron un fracaso y hubo que extinguirlo y amortizarlo con metálico reordenó la división territorial y elevó a la categoría de villas con cabildos y alcaldes a varias poblaciones y creó nuevos departamentos le tocó develar una insurrección de los pueblos de las sabanas de Tolú instigada por dos presbíteros afectos al rey y enfrentarse en guerra con la realista Santa Marta que amenazaba la seguridad del Estado y cortaba la comunicación con las provincias del interior y por ende la salida de estas hacia el exterior se separó del mando y dirigió personalmente las operaciones militares pero fue derrotado ante lo cual reasumió la presidencia reorganizó el ejército y contrató a militares extranjeros para dirigirlo entre ellos al francés Pedro Labatut y al español Manuel Cortés Campo Manes favoreció a los exilados venezolanos a raíz de la caída de Caracas en manos españolas entre ellos a Miguel y Francisco Carabaño y al coronel Simón Bolívar a quien apoyó con largueza a finales de 1814 fue llamado a presidir el gobierno nacional a pesar de la coherencia y rigurosidad de los preceptos constitucionales la aplicación de la carta se hizo con limitaciones la turbulencia de los enfrentamientos políticos entre partidos que se disputaban el poder la amenaza externa e interna de los realistas que conspiraban para volver al sistema anterior la guerra contra Santa Marta refugio de los afectos a la monarquía en fin la precaria situación económica que vivía el Estado por la suspensión del situado y otras circunstancias impidieron a Torises gobernar todo el tiempo con apego total a los mandatos a los mandatos de la Constitución tuvo que aplicar el artículo constitucional que prescribía que comillas en un caso urgentísimo que peligre la seguridad del Estado bien por conspiraciones por peligros o por peligros de ataques externos el poder ejecutivo tiene derecho a impetrar la suspensión del imperio de la Constitución en alguno o algunos de sus artículos cuya ejecución por las circunstancias pudiera agravar el peligro hasta aquí los comentarios se trata del artículo 11 del título 14 de la Constitución impetrar nos dice el diccionario de la lengua de la Real Academia Española es comillas conseguir una gracia que se ha solicitado con ruego hasta ahí las comillas la carta pues le daba el derecho para conseguir la suspensión de la Constitución no simplemente para solicitarla y la consiguió en varias oportunidades en junio de 1813 en septiembre del mismo año hasta enero de 1814 y parece que también en mayo de 1814 gobernó con facultades dictatoriales concedidas por la Convención General de Poderes en materia de guerra hacienda y seguridad pública el término dictador no figura en la carta pero no debemos pensarlo en el sentido actual hay que entenderlo en el sentido del derecho romano del líder necesario en situaciones críticas investido de plenos poderes autónomo sin referencia a instancias superiores pero sujeto a principios fundamentales y costumbres que le impedían convertirse en un tirano su pena de ser derrocado los legisladores cartageneros conocían bien y se inspiraban en el derecho romano lo estudiaban en el colegio del rosario o lo estudiaron en el colegio del rosario y se inspiraron en las ciudades estados de la antigüedad sin embargo a pesar de estas circunstancias del presidente gobernador aplicó las normas y procedimientos constitucionales con rigor hasta donde le fue posible se conocen más de 60 decretos y edictos emitidos entre octubre de 1812 y octubre de 1814 por Torices y Gabriel Gutiérrez de Piñeres las veces que lo reemplazó que muestran el intenso trabajo gubernativo realizado en medio de las adversas circunstancias mencionadas tratan ellos sobre organización del estado y relaciones internacionales reordenamiento territorial y administrativo poblamiento relación con el congreso de las provincias unidas unión con Venezuela defensa medidas para conjurar la sublevación de sabanas guerra contra santa marta facultades extraordinarias organización del ejército servicios de simón bolívar economía asuntos monetarios comercio y derechos de aduana abastos elecciones policía papel sellado corsarios y asuntos y organización del corso archivo asuntos judiciales juicios de residencia y asuntos penales su análisis no cabe en este estudio dada la limitación del tema y del tiempo por lo que tocamos solamente tres temas básicos la organización del gobierno el reordenamiento de la división territorial y las relaciones con las provincias y el congreso de la unión no obstante cabe resaltar la intuición visionaria de Torises cuando a pesar de llegar derrotado reconoce en bolívar al genio militar y le facilita las tropas cartageneras para iniciar la gesta libertadora en 1813 cuando en 1814 propone la unión de Venezuela y Nueva Granada que años más tarde llevaría a efecto el libertador y la aplicación en Cartagena del sistema de intendentes según las normas de las ordenanzas de intendencias de Nueva España el cual sólo se pondría en vigencia en Nueva Granada ya integrante de Colombia con la constitución de 1821 porque es bueno resaltar que el sistema de intendencia se aplicó en todas las colonias españolas salvo en Nueva Granada y salvo en Nueva Granada en razón de la revolución de los comuneros Bolívar lo pone en vigencia en 1821 en la constitución pero ya Torices y la constitución de Cartagena lo aplican desde 1812 organización del gobierno uno de los primeros actos de la Junta Suprema fue organizar el gobierno el 18 de agosto de 1810 dictó un reglamento para el efecto y de crack y bueno esa parte yo creo que la podemos saltar dividió la administración en cinco secciones guerra hacienda justicia policía y administración de acuerdo con la constitución adoptada en 1812 la cámara de representantes debía revisar las leyes y procedimientos vigentes para adecuarlos al nuevo sistema y una de las funciones del ejecutivo era indicar al legislativo las materias sobre las cuales debía legislar Torices entonces emprendió cambios en ese sentido nombró a Manuel Bénito Rebollo en la secretaría de estado a Enrique Rodríguez en la de Hacienda y al sargento mayor de ingenieros Antonio Lele en la de guerra y por decreto del 8 de noviembre de 1813 reorganizó el gobierno comillas para que la multitud y variedad de negocios que en el día de hoy se han acumulado sobre el gobierno no retarde la actividad de su curso he tenido a bien disponer que clasificados bajo tres departamentos de estado hacienda y guerra su despacho corra por igual número de secretarías con la misma denominación los secretarios despacharán a mi nombre en los asuntos que les corresponde pero sin mi noticia no y aprobación no podrán determinar cosa alguna hasta allí las comillas del decreto de Torices a la secretaría de estado le asignó el manejo de los asuntos políticos y económicos del estado despacharía todo lo perteneciente a las relaciones extranjeras bien con los demás gobiernos de la nueva granada como con las potencias extranjeras se entendería con todo lo relacionado con instrucción pública caminos obras públicas fomento de la industria agricultura y el comercio y nombramiento de sus empleados la secretaría de hacienda despachaba todo lo concerniente al tesoro público imposición de contribuciones mejora o reforma del sistema de hacienda y de las oficinas de su administración resguardos de tierra y mar para impedir el contrabando administración de bienes nacionales y nombramiento de sus empleados la de guerra manejaba todo lo referente al ejército y la marina su disciplina y organización mejora o reforma del sistema existente ordenanzas militares defensa de las plazas y puestos fortificados provisión de armas y municiones establecimiento o mejora de los hospitales militares concesión de inválidos retiros pensiones montepío y nombramiento de sus empleados reordenamiento territorial una de las principales preocupaciones del nuevo orden fue afianzar su legitimidad y esto solo se conseguía mediante la aprobación de la población a través de sus representantes el órgano de representación por excelencia de los vecinos y ciudadanos era el cabildo según la legislación colonial solo tenían cabildo las villas y las ciudades en la provincia de cartagena como se dijo habían sido fundadas como ciudades cartagena y simiti simiti pues es algo muy particular y la categoría de villas la tenían Montpós San Benito Abad Tolú y Ayapel sin embargo los cabildos como lo indicó un informe de 1776 1780 solo eran cuatro pues Ayapel a pesar de ser villa y tener más habitantes que Simiti Ayapel tenía 1585 y Simiti 913 no tenía cabildo posteriormente la Junta Suprema dividió el territorio en cinco departamentos como ya pues se dijo Cartagena Montpós San Benito Abad Tolú y Simiti la representatividad de los cabildos existentes era muy restringida considerando que en 1811 la provincia según la Cámara de Representantes contaba con cerca de 200 mil habitantes por consiguiente una de las primeras medidas tomadas por el Ejecutivo fue ampliar la participación de los habitantes en la vida política mediante la erección de nuevas villas sedes de cabildos y la creación de nuevos departamentos por recomendación del Ejecutivo de acuerdo con la posición estratégica de los sitios su población y los servicios prestados al Estado entre el 3 de noviembre de 1813 y el 17 de octubre de 1814 se reordenó la división territorial se elevó a Montpós comillas Benemérita de la Patria a la categoría de ciudad con el título de Valerosa hasta allí comillas todos estos nombramientos pues están por decretos que se citan en las notas y se erigieron nueve villas con sus respectivas municipalidades o cabildos la primera capital del nuevo departamento de Barlovento y cuartel general del ejército de observación fue el sitio de Barranquilla el 7 de abril de 1813 abro comillas en premio a su patriotismo hasta allí en Barranquilla precisamente dentro de pocos días vamos a celebrar el bicentenario de su erección en Villa que es la fiesta conmemorativa de la ciudad y que nace porque nace la ciudad a la vida republicana antes era simplemente una capitanía guerra con estas dos medidas el ejecutivo reforzaba la frontera con Santa Marta en el río Magdalena cuyas cabeceras eran Montpós en el sur hacia las provincias del interior y Barranquilla en el norte en la desembocadura del río en el mar Caribe en ambos lugares colocó fuerzas navales sutiles y conservó las milicias que existían desde el final del siglo XVIII 1.768 efectivos en Barranquilla y 1.138 en Montpós siguieron en su orden las vías de El Carmen capital de otro nuevo departamento el de la montaña de María el 8 de marzo de 1813 en razón de sus servicios al estado cuando la rebelión de Sabanas Maates Corozal Lorica Chinú y Magangué el 15 de junio de 1813 Maates localizado en las inmediaciones de la capital en el departamento de Cartagena Corozal Lorica y Chinú en las sabanas y en la región del río Sinú y Magangué en un brazo del río Magdalena en el departamento de Moncós en 1814 el 8 de marzo fue distinguido el sitio de Soledad en el departamento de Barlovento en premio a sus servicios a la patria con el nombre precursor de Villa de la Soledad de Colombia ya en esa época en el estado de Cartagena se utiliza el nombre de Colombia y el sitio o pueblo de Majahual lo fue el 17 de octubre del mismo año relaciones con las provincias y el Congreso de la Unión desde su instalación en 1810 la Junta Suprema de Gobierno había expresado que comillas el gobernador sus coadministradores los jueces y demás autoridades de la plaza continuarían ejerciendo sus funciones con sus mismas atribuciones reservándose así la Suprema Junta las que respecto a todas ellas y de la provincia ejercían las antiguas autoridades que existían en Santa Fe y han caducado por las notorias ocurrencias de aquella ciudad hasta ahí las comillas Cartagena cuestionó la capitalidad de Santa Fe y para evitarla propuso que la reunión del Congreso de las Provincias Unidas se hiciera en Medellín y se adoptara el sistema federal influida por el federalismo de los Estados Unidos en ello coincidía Torices con Camilo Torres su profesor en el Colegio del Rosario bajo cuyo mandato ejercería la vicepresidencia de las Provincias Unidas en 1815 la constitución de Cartagena afirmó su libertad y soberanía como parte integrante de las Provincias Unidas de la Nueva Granada así el artículo 2 del título 2 de la constitución dice habiendo consentido esta provincia en unirse en un cuerpo federativo con las demás de la Nueva Granada que ya han adoptado o en adelante adoptaran el mismo sistema ha cedido y remitido a la totalidad de su gobierno general los derechos y facultades propios y privativos de un solo cuerpo de nación reservando para sí su libertad política independencia y soberanía en lo que no es en lo que no es de interés común y mira a su propio gobierno economía y administración interior comenzó un arduo camino de integración con las provincias del interior en acuerdo con el acta de federación las relaciones no fueron las más fluidas cartagena resentía su lucha solitaria contra los rivalistas de santa marta que entre otras agresiones bloqueaban el magdalena y la comunicación con el interior mientras las otras provincias luchaban entre sí en lugar de enfrentar al enemigo común el congreso era más consciente de la situación en 1811 Manuel Bernardo Álvarez Camilo Torres Joaquín Camacho Ignacio de Herrera José Manuel Restrepo y Enrique Rodríguez informaban al gobierno de Antioquia sobre la situación hostil de Santa Marta su agresión a Cartagena y el peligro que corría el reino pero parece que poco se hizo al respecto Cundinamarca se resistía a entrar a la federación y Antonio Arariño despotricaba en la vagatela contra lo que costaba mantener a Cartagena Torice se debatía con la falta de recursos para sostener la guerra contra Santa Marta y veía con preocupación la amenaza que se cernía sobre la nueva Granada embarcada en esterilizantes enfrentamientos las difíciles circunstancias acaban indicándole la necesidad y la urgencia de un cambio radical en el sistema de gobierno el 15 de julio de 18100 de junio perdón de 1813 le escribió al Congreso de la Unión invitándolo a que se constituyera un gobierno general fuerte abro comillas al cabo de un combate obstinado de opiniones que por cerca de cuatro años ha mantenido en división las provincias de la nueva Granada el desengaño aunque lento del tiempo y de la experiencia debe habernos convencido de la imperiosa necesidad que tienen aquellas de reunirse bajo una forma de gobierno enérgica y capaz de liberarnos de los grandes peligros que nos rodean por todas partes y en que no tiene poco influjo la falta de concentración de nuestras fuerzas y recursos que separados son ineficaces para resistir a los enemigos el Estado de Cartagena que desde los primeros días de nuestra regeneración política proclamó con el mayor entusiasmo el sistema federativo conoce ya que en las presentes circunstancias no sería suficiente para salvar nuestra existencia política y que sin hacer alteraciones fundamentales en el acta federal las provincias unidas caminarán infaliblemente a su ruina tan poderosas consideraciones han movido a la cámara de representantes a ocuparse detenidamente en un asunto el más arduo e importante que podía presentarse a su meditación anexó entonces a esta carta las precisas instrucciones que la legislatura de Cartagena le dio a los diputados que debían venir al congreso de las provincias unidas y dicen así las instrucciones convencida la cámara de que estamos en el caso de medidas vigorosas y ejecutivas cuando al efecto un gobierno que tomando a su cargo creando al efecto un gobierno que tomando a su cargo los fondos públicos de las provincias los aplique exclusivamente a la guerra y dirija esta con amplias facultades y un poder tal que no reconozca otros límites que los de no tornarnos a la servidumbre y dependencia antigua e instruye a los diputados para que propongan comillas que el gobierno general de la nueva granada se deposite en un jefe supremo asistido de dos consejeros responsables con el demand común e insólidum con el nombre supremo poder ejecutivo de las provincias de ella la propuesta cartagenera fue visionaria y premonitaria pero las otras provincias enfrascadas en su problemática local no vieron su urgencia un año transcurrió antes de que se optara por un gobierno central fuerte Torices fue llamado a formar parte de él pero ya fue tarde Fernando VII reinstalado en su trono abolía la constitución liberal de Cádiz de 1812 y armaba contra la América la mayor expedición militar de la historia y para terminar ya el desenlace final el 5 de octubre de 1816 durante la época del terror junto con Camilo Torres Manuel Rodríguez Torice subió al cadalso cuando apenas contaba 28 años fusilados sus cadáveres fueron colgados en una horca levantada en uno de los extremos de la plaza de mercado de Santa Fe hoy plaza de Bolívar donde pendieron por varias horas al caer la tarde los verdugos descolgaron los cuerpos les cortaron las cabezas y las colocaron en jaulas que luego exhibieron en distintos lugares de la ciudad donde permanecieron durante 15 días la de Torres en el camino que iba para San Diego y la de Torices en la pila de San Victorino José Belver un testigo presencial narró la ejecución y abro comillas la profunda impresión que me causó tan triste y desagradable espectáculo no se ha borrado hasta hoy de mi memoria por cuya razón recuerdo muy bien que el señor Torres estaba vestido de pantalón y casaca de paño negro corbata y chaleco blancos y que el señor Torices estaba con pantalón corbata y chaleco blancos un chaquetón de paño colorado con cuello y vueltas celestes y calzado con botas de cuero de ante amarillo como al señor Torres le apuntaron a la cabeza le dañaron la cara de tal modo que no se podía distinguir parte alguna de ella mas no sucedió así con el señor Torices quien recibió balazos solamente en el pecho pudiendo por lo mismo distinguirse perfectamente su hermosa y bella cara cubierta de una tez blanca y de una barba negra y bien poblada que contrastaba agradablemente con lo blanco de aquello era el fin de la primera república muchas gracias aplausos 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 aplausos